Me sorprende y me asusta un poco también porque quiere decir que los problemas de los que hablaba Mafalda no han cambiado, creo que se han empeorado algunos y es triste que la humanidad siga cometiendo los mismos errores. Yo me crié, bueno, con una familia muy politizada donde se discutía todo y se hablaba mucho de política. Entonces, bueno, de chiquito aprendí que este mundo es así. Me siento representado por todo porque todos salieron de mí, claro, pero con mayor simpatía hacia Felipe, porque Mafalda era muy fabricada, era una narita que protestaba demasiado. En cambio Miguelito y Felipe y Libertad creo que han sido los, y el Guille también, los personajes más queribles. ¿Cómo la definiría Mafalda? Y como una persona que se interroga sobre el mundo y los males que no se corrigen nunca y por qué no se corrigen. Pregunta que me sigo haciendo yo también ahora de adulto, ¿no? Propio del personaje ninguna, todas salían de mí. O sea, yo quería decir lo que, a través de Mafalda, lo que yo veía que estaba mal y habría que corregir. ¿Por qué dejó de salir? Porque ya cuando en el 73 empezaba a correr mucha sangre la Argentina, Mafalda no podía callarse. Pero tampoco tenía espacio para poder decir esto en ningún medio. Y entonces, bueno, no hubo otra alternativa.